Buenas tardes a todos. Día de hoy se celebró la Asamblea General Ordinaria de los Clubes de Ascenso MX. Lo relevante que se trató el día de hoy es el Club Tlaxcala FC que ascendió de la segunda división, dado que no cumple con lo establecido en el reglamento de competencias. Se le otorga la temporada 17-18 para que pueda cumplir con todo lo establecido en el reglamento de afilación, nombre y sede. De no cumplirlo para diciembre no podrá participar en la temporada 18-19 en Ascenso MX. Al mismo tiempo Atlético San Luis que estaba en un periodo de transición de espera se reincorpora con el nombre de Atlético de San Luis ahora bajo la administración de una nueva empresa cuyo presidente es el señor Juan Alberto Marrero Díaz. El Club Coraz deja la ciudad de Tepic para irse en un cambio de nombre y sede a Zacatepec, pasando a ser Club Atlético Zacatepec. Zacatepec siglo XXI en aras de reestructurar su proyecto. El señor Víctor Sánchez solicitó la autorización para tomar la temporada 17-18 y poder aterrizar un proyecto de acuerdo a la calidad que se requiere en la división de ascenso. Por lo tanto, los clubes que participarán serán 17. será Alebrijes, Atlante, Cafetaleros, Celaya, Cimarrones, Atlético Zacatepec, Correcaminos, Dorados, Bravos de Juárez, Jaguares de Chiapas, Mineros, Murciélagos, TM Fútbol Club, UAM, UDG, Venados y Atlético de San Luis. El escenario que se aprobó el día de hoy es la temporada inicia con el torneo de apertura el 21, 22 y 23 de julio. El torneo de clausura se jugará el 5, 6, 7 de enero. La Copa Corona MX, como ya lo había mencionado, en apertura será el 25, 26, 27 de julio. El clausura el 9, 10, 11 de enero. El sorteo de la Copa para su apertura será el próximo día 6 de junio en Cancún. Están cordialmente invitados a dicho sorteo. Y el 14 de diciembre será el del clausura aquí en la Casa del Fútbol Mexicano. Más enadas que serán las 5. En las fechas FIFA, las 4 fechas FIFA que hay en esta temporada. En las 4 se jugarán las jornadas. No habrá receso en Ascenso MX. La final de la Copa MX será en la apertura 2 de noviembre y en el clausura en el 11 de abril. La gran final del torneo de apertura será el 2 de diciembre. La gran final del torneo de clausura será el 5 de mayo. Y la gran final por el ascenso a la Liga Bancomer MX será el 12 de mayo del 18. En cuanto a la Copa, los clubes que participarán en el torneo de apertura y que estarán compitiendo será el club Guadalajara, Tijuana, Tigres, Pachuca, Rayados de Monterrey, Mineros, Dorados, UAM, Alebrijes, América, Toluca, Necaxa, León, Celaya, Cimarrones, Bravos de Juárez, Atlante, Atlético, Zacatepec, Atlas, Pumas, Monarcas, Santos, Cruz Azul, Querétaro, Puebla, Veracruz y Leones Negros. Gracias, señor presidente.